¡Vamos! 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 Segundo mejor tiempo de su categoría, tercero mejor tiempo de la general aquí en este scratch de Arraso, por lo tanto, atención al Bergoni, sigue siendo el segundo mejor tiempo, también está el segundo en el campeonato, y ahora la llegada para el Vector... ¡Vamos! 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 Mejorado también el registro anteriormente... ¡Vamos! 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 ¡Aquí estamos a andar! ¡Vamos! Este es el guerrero... ¡Cara Garrida! ¡Cara Garrida! ¡Vamos! 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 ¡Galluchador! ¡Por favor! ¡Vamos! ya atuan, yo... ya va, Orain, Os, Zimbachia, Santolino ¡Venga, Bernabézos! No se deja nada. No se deja nada.